Ok, Shalom, 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 toda honra, gloria, alabanza, Yahweh, Bahasham Yahweh, Bahasham HaKadosh, doble honor a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra Molina y un Shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar al electo. Yo soy el hermano Maláquia del campamento de la Gran Piedra Molina con otra lección basado hoy esta lección va a ser basada en este en el precepto del día verdad que es el libro de Galates capítulo 5 versículo 16 vamos a guardarlo aquí dice digo pues amad en el espíritu y no satisfáis a los deseos de la carne. Y no satisfagáis verdad de los deseos de la carne que básicamente lo que nos está diciendo es que si caminamos en el espíritu no vamos a darle provecho o a satisfair satisfair a darle satisfacción verdad creo que lo estoy diciendo correctamente a la carne verdad esos diferentes deseos de la carne. A ver vamos a satisfaréis ya ok dice porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y eso es exactamente correcto todo lo que es de esta carne lo que los deseos de nosotros verdad que no es nosotros porque en el espíritu sabemos lo que deseamos. Pero los deseos de la carne son que son contrario al espíritu en todo ella y las escrituras nos habla de de cómo nos debemos de alimentar que no debemos de comer demasiado en exceso y esas diferentes cosas. Pero que tu carne quiere más te pones ahí te pones ahí te sientas y te comes toda una bolsa de papitas verdad y entendemos eso que no es como se dice no es provechable no es algo bueno que te va a avanzar que te ayuda en tu nutrición en tu alimento y todo eso y todo eso verdad o sea para nada es bueno eso pero aún la carne quiere hacer esas cosas por eso que podemos leer Pablo dijo Dijo a ver cómo está escrito Ok Romanos capítulo 7 Se me hace que está aquí Ya 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 Ok Romanos capítulo 7 versículo 14 dice porque sabemos que la ley es espiritual pero yo soy carnal Vendido A la sujeción Del pecado Verdad porque que es estas estos cuerpos mortales como nos dice en el libro de judas que son que son que son cadenas de oscuridad porque porque esta carne en la naturaleza de esta carne es querer pecar si es por eso es por eso que es comparado a eso porque porque siempre constantemente que quiere que hacer y satisfaer los deseos de la carne, a los deseos mortales, que de nuevo son contrario al espíritu, verdad, es por eso, como un ejemplo, hablando claramente, tú ves a una mujer bonita caminando, verdad, y que es tu primer instinto, verdad, en la carne, hablando de los hombres, tu primer, y hasta las mujeres, ves un hombre guapo, y que es lo primero que es, quieres voltear a ver, verdad, que quieres verlos, a ver, porque es algo agradable a tu carne, verdad, y luego vienen los preceptos, pero a ver, a lo mejor tiene marido, o a lo mejor tiene un anillo en su dedo, o quizás está caminando con un hombre, y aún así es una pelea, siendo sincero, es una pelea, porque aunque esa mujer esté caminando con un hombre, tú tienes que combatir la carne con el espíritu, porque sabes que, que es incorrecto ver a esa mujer y desearla, y todas esas diferentes cosas, pero la carne ahí está, Satanás ahí está, diciendo, mira, mira, que esto, que el otro, verdad, y todo eso, todo eso es un ejemplo, a las diferentes hermanas, a lo mejor tu marido dice, me gustaría que hicieras esto, te dice, ay, por favor, haz esto por mí, y en tu carne, no, pues yo, yo quiero hacer esto, es más, es más conveniente que yo hacer esto, verdad, pero si estás combatiendo en el espíritu, debes de decir, no, pues sabes que, es mi marido, vamos a estar en orden, esto es lo que él quiere, y aunque no, aunque yo no lo quiere, aunque yo no lo quiera, lo voy a hacer, porque es, es su deseo, verdad, y eso es parte de estar en orden con las escrituras, pero enseñándote que estos cuerpos, constantemente quieren satisfaire lo que es de la carne, los deseos carnales, verdad, entonces dice que, que, que soy vendido al pecado, por qué, porque eso es todo lo que quieren hacer nuestros cuerpos, vamos a continuar, versículo 15, dice, dice, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago, enseñándote que, que los hombres justos, los hombres que están combatiendo en el espíritu, los hombres que están en el espíritu de Yaháhu, Basham, Yahú, Shai, están todavía en estos cuerpos mortales, diciendo que, que, que podemos pecar, o sea, que, que, que somos sujetos a caernos, pero como nos dice la escritura, que el hombre justo se cae siete veces, y se vuelve a levantar, podemos ver ejemplos de eso en todas las escrituras, empezando con qué, con el rey David, vemos lo que hizo el rey David, pero él, él recibió las misericordias de David, verdad, que esperamos recibir nosotros, es por eso que lees, podemos leer en el libro de Salmos, dice que bendecido es él, al que su pecado no, no va a ser contado contra él, que es como, es sirviendo Yahú, Basham, Yahú, Shai, y siendo esos espíritus, es electo, ordenado desde Salakia, desde el fundamento de la tierra, verdad, bueno, entonces, dice que, que lo que yo quiero hacer, no lo hago, porque, porque nuestros espíritus somos, somos perfectos, como dicen las escrituras, entonces, nosotros sabemos que es lo que debemos de ser, de hacer, como debemos de conducirnos, y nuestro espíritu, por eso dijo Yahú, Shai, que, el libro de San Mateo, capítulo 26 y 41, velad y orad, para que no entres en la tentación, y eso es parte de, de que, de la oración del Padre Nuestro, para no nos dejes caer en la tentación, pero líbranos del mal, o líbranos de la tentación, ok, dice, el espíritu, Salakia, el espíritu, a la verdad, está dispuesto, que el espíritu siempre está dispuesto, para que, para hacer lecciones, para leer, para estar con hermanos, para sacrificar diferentes cosas, para ayunar, pero que, dice, pero la carne es débil, enseñándote que es una batalla, entre el espíritu, si, entre el espíritu, y entre la carne, siempre, y es, es esa fricción, esa fricción, y esa batalla, que, que debemos de, continuamente, pelear, día a día, noche a noche, año tras año, hasta que semos, a, a, salvados, de esta carne, man, hasta que recibamos esos cuerpos, como Yahavashai, si, entonces, regresamos, a, romanos, capítulo 7, y, 16 ahora, verdad, dice, y ya que hago lo que no quiero, concuerdo, con que la ley, es buena, entonces, está diciendo, que, que, que la ley es buena, la ley es perfecta, todo lo que está escrito en las escrituras, para nosotros hacer, es perfecto, es por eso, que podemos, podemos leer, que, 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 no, dice las escrituras, que no, no habiendo falta con la ley, pero con ellos, Yahavasham, Yahavashai, hizo un nuevo pacto, un nuevo testamento, con la casa de Israel, porque, porque nosotros no pudimos, guardar, completamente, esos mandamientos, los mandatos, que nos son dados, de Yahavasham, Yahavashai, de nuestro Padre Celestial, verdad, porque, porque estamos en esta carne pecaminosa, continuando, dice, de manera, y también dice, creo que es en salmos, o proverbios, dice que la ley es, es perfecta, dice que es, dice, la palabra de Yahavasham, Yahavashai, es refinada en un horno, creo que siete veces, o algo así, o no, 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 no me acuerdo muy bien como está palabrado, pero enseñándote que esta palabra es pura, las leyes son perfectas, son justas, es por eso, que vamos a recibir esas leyes, dentro de nuestros cuerpos, y no vamos a ser sujetos al pecado, pero sujetos a la justicia, sujetos, Yahavasham, Yahavashai, ok, pero dice, de manera, que ya no soy yo, el que lo hace, entonces, no soy yo, el que está cometiendo esos pecados, el que se está cayendo esto, que el otro, pero dice que, dice, sino el pecado que mora en mí, porque por la naturaleza, estando en esta carne, como les dije, desde el tiempo de Adán, podemos leer en el libro de Sidrales, o Salakia, en el libro de segundo de Esdras, que es lo que dijo Esdras, dijo Adán, que has hecho, verdad, porque, porque desde ti, el pecado vino al mundo, mira, mira, mira como somos nosotros, que esto, que el otro, verdad, entonces, no, no somos nosotros, pero que el pecado que mora dentro de nosotros, si voy a decir otra vez, porque, porque en el espíritu somos rectos, en el espíritu, somos perfectos, está escrito, hermanos, verdad, y es por eso que, que esperamos ser parte de la lección, para todo eso lo digo Dios mediante, porque, porque si somos parte de ese número, todos nuestros pecados y todo eso no va a ser contado contra nosotros, porque, porque somos cubiertos por la sangre de Yahavashai, si, nuestros hechos, nuestros haceres, no son vistos por el Padre Celestial conforme de nuestras carnes, pero conforme al sacrificio que Yahavashai hizo por cada uno de nosotros, dice, yo sé, Salakia, dice, yo sé que en mí, dice, yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, entonces en mi carne no hay nada bueno, no hay nada bueno en esta carne, más en el espíritu es, es, es donde, donde mora lo bueno, donde mora lo justo, lo hermoso, lo perfecto, pero esta carne, no para nada, es una basura, hermanos, es lo que es, es una basura, en el libro de segundo de Macabeos, capítulo 7, cuando los, cuando los siete hijos estaban siendo asesinados, verdad, por, por Antíoco, Antíoco, este, que es lo que dijo uno de ellos, verdad, le iban a cortar las manos y él dijo, mira, dijo, este, como dijo, como dijo, aguanten, básicamente dijo, estas manos Dios me las dio y por sus leyes las odio, por las leyes las odio, ¿por qué? porque cuando tú tienes el entendimiento de cómo debemos de caminar, cuáles son las leyes, lo que debemos de hacer, odias esta carne, hey, para serles sinceros, hermanos, hasta uno se pone a llorar, porque uno quiere ser justo, uno quiere ser perfecto, uno quiere hacer las cosas completamente bien, como pide Yaob, Bashiach, pero por esta maldita carne, no se pueden alcanzar esas cosas, es por eso que esas cosas las podemos, hey, porque por medio de Yaob, Bashiach, podemos alcanzar esas cosas, aunque nos caemos, aunque nos atropezamos, aunque tenemos faltas, todo eso lo cumplimos en Yaob, Bashiach, es por eso que merece la gloria, la honra, pero dijo, hey, estas manos Dios me las dio, y por sus leyes yo las odio, y espero, hey, digo, y espero a recibirlas otra vez, enseñándote que iba a haber una reencarnación, y es lo mismo con nosotros, hey, nosotros odiamos estos cuerpos, y esperamos recibir otra vez otro cuerpo, pero no este cuerpo, no, 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 esta, esta carne pecaminosa, más el cuerpo celestial, adornados con ese, ese cuerpo espiritual, o celestial, verdad, que eso, que va a ser una mezcla, que no, no se puede explicar, pero hey, va a ser una mezcla, porque, porque vamos a comer, vamos a tener hijos, vamos a disfrutar estas diferentes cosas, que son cosas que, que un cuerpo celestial, como los ángeles no hacen, verdad, pero es por eso que tenemos que caminar en el Espíritu, para no cumplir los deseos de la carne, y que es caminar en el Espíritu, verdad, vamos a regresar, este es el libro de San Juan, capítulo 6, y versículo 63, dice, es el Espíritu el que da la vida, la carne no aprovecha para nada, ok, la carne no aprovecha para nada, es el Espíritu que nos da vida, que nos da aliento, que nos da el amor, todo, todo, ok, dice, las palabras que yo os hablo, son Espíritu, y son vida, entonces, las palabras que nos habló, que están escritos en las Escrituras, que están en las Escrituras, porque como él dijo, yo vengo en el volumen del libro, está escrito de mí, entonces, lo que está escrito en esta Biblia, verdad, es el Espíritu, eso es el Espíritu, hermanos, entonces, caminar en el Espíritu, es que caminar conforme lo que dice la Palabra, a lo mejor de nuestra habilidad, guardar los diferentes mandatos, y lo que nos pidió, lo mejor que podamos, que si, no lo vamos a poder hacer perfectamente, no, no vamos a siempre, o sea, ser los más, acá los más justos, que esto, que lo otro, pero no, hey, hey, lo mejor que podemos caminar, hay que hacerlo, entonces, hey, Dios mediante, espero haya sido unificante, le quiero dar toda honra, gloria, alabanza, hasta la próxima vez, Shalom, yababa, bo, ánimo.